Pero cúranse la cara, den espacio, den espacio A todos los vecinos de este lugar A todos los vecinos de este lugar Para morar con esta danza de pobre petate A todos A todos los vecinos de este lugar A todos los vecinos de este lugar A todos los vecinos de este lugar A todos los vecinos de este lugar